Música Hola players, antes de empezar, si, esa será mi intro, por qué, por qué si, también así les diré, serán players, si te suscribes o estás suscrito, también no te olvides de activar la campanita, no cuesta nada. También, me gustaría mandar un gran saludo para, Mizuki, Lin Woffly, Masterboy, Candy Demon, Shashire Sama y Ayumien, quienes han sido las personas más activas, si quieren un saludo díganlo en los comentarios, y sin más empecemos. Música Muchos sabrán que está pasando últimamente en el mundo, a causa del co- Perdón, si no digo la palabra porque Youtube me censura el vídeo, pero solo le diré virus, bueno, siguiendo con el tema, el gobierno ha decretado que todos, estaremos en cuarentena mientras bajan la cantidad de infectados, y han dado los respectivos pasos a seguir, mi opinión es, esto es una m***a, esto debieron de hacerlo en los inicios cuando aparecieron los primeros infectados, aunque a estas alturas solo nos queda hacer caso a lo que nos dicen, y distraernos con, vídeos o videojuegos, también podemos aprovechar el tiempo para estar con nuestros familiares, yo por mi parte estaré haciendo vídeos, claro, si es que me apoyan, para finalizar este punto, les recuerdo que se laven las manos antes de tocarse la boca, narizo también los ojos, y estar tranquilos y cuidarse mucho. Para este punto no tengo mucho que decir solo que sigan las recomendaciones, y que tomen todas las medidas posibles, no hagan caso a eso de que, están exagerando, yo prefiero estar bien protegido, a correr el riesgo, por eso siempre vayan con su cubrebocas, pero recuerden no usar el mismo muy seguido, y ducharse diario, incluso si eres otaku, te me bañas, también evitar salir mucho a sitios concurridos, o ir por las calles, porque los policías están muy molestos estos días, que te pueden llevar a la celda por cualquier cosa, así que tengan mucho cuidado. Este punto es algo delicado, porque no puedo decir exactamente que tan peligroso es, no soy doctor, pero según la información que tengo, si nos contagiamos, tenemos aproximadamente 95% de salir bien, claro si es que estamos muy saludables, ya que esto varía según este tu salud, otro punto es que mayormente ataca a las personas adultas, o de la tercera edad y que tengan defensas bajas, también una cosa es que lo tengas en tu cuerpo, y otra que te afecte, pero aunque no te afecte a ti puede afectar a personas de tu alrededor, así que igual que el punto anterior, evitar contagiarte, tomar todas las medidas posibles, en conclusión es un virus peligroso, pero no al grado de que acabe con la humanidad. Esto quiero dejarlo en claro, muchos dicen que serán 15 días, otros 90, por dios cuarentena significa 40, no se porque dicen otras cosas, aunque puede que esto cambie, pero por ahora nos quedamos con 40 días, solo eso. Según todo lo visto, podemos concluir que, el virus es peligroso, no a un grado extremo, pero si puede afectarte tanto a ti como a los de tu alrededor, y debemos cuidarnos mucho, tener una buena higiene y también, no exagerar tanto con el papel higiénico, así que, cuídense, sigan las recomendaciones, lavense, no salgan mucho, a menos que sea muy necesario, y mantengan la calma. Antes de irme, responderé una pregunta que algunas personas me han hecho y es, ¿qué uso para editar mis vídeos? Bueno de hecho uso varias aplicaciones, ya que edito en celular muchos de mis vídeos, las aplicaciones que uso mayormente son, kinemaster daimon, filmora gopro, y powerdirector, en la descripción habrá links directos para descargarlos si gustan, y bueno eso ha sido todo por hoy, quiero recordar que no tengo la verdad absoluta sobre todo lo que dije, y puede que me haya equivocado o olvidado en algo, si crees eso me lo puedes poner en los comentarios, bueno, eso sería todo por mi parte no olvides dejar tu like y suscríbete si quieres más contenido, yo soy Mike Gastón Plays y hasta la próxima.